hola buenos días soy cándido blanco cándido garcía estamos en más que eléctricos aquí tenéis el hyundai cola con el 100% de la batería cargada y lo tenéis 459 kilómetros y nos vamos son las 5 menos las 6 menos cuarto ya voy tarde y hemos quedado las 6 vamos a badajoz vamos a vamos a ir transmitiendo por el camino y las cargas que hacemos hacemos alguna carga y os lo enseñaremos para que la gente diga que no se puede viajar con un coche eléctrico con este es más fácil la verdad vamos a verlo bueno chicos vamos camino de badajoz estamos aquí con el hyundai conas estamos en el cargador de buena que tenemos aquí cuatro puestos de apartamiento para cargar estamos cargando con el cc s y con el cargador de bonilla y lo estáis viendo está cargando voy a poner una captura de pantalla hemos estado desayunando ahí en el restaurante zartuela hemos desayunado porque no había desayunado en casa entonces hemos desayunado y llevaremos 20 minutos media hora y ya hemos cargado suficiente para llegar para llegar a badajoz no para ir a badajoz y volver aquí yo creo pero bueno luego cuando acabe la carga se enseñaré pondré una captura de pantalla de lo que hemos cargado el tiempo que hemos estado y estaba cargando a 45 milovatios la verdad que muy bien se puede parar nosotros estamos alargando un poco la parada tenemos cargador en el hotel o sea que no nos preocupa lo que pasa que mi compañero está hablando por teléfono y quieras o no pues te alargan más de la cuenta vamos vamos a ir dentro del coche a ver si podemos ver cómo está cargando os enseño mirar ya está al 80 mil al 80 por ciento le quedan tres minutos ha bajado de 45 que ha empezado a cargar ahora está cargando a 23 veces ahora ya no merece la pena esperar más tiempo entonces sigues tenemos 362 hemos venido con creo que eran 233 y hemos cargado ciento ciento y pico kilómetros justo lo suficiente para seguir el camino ahora tenemos abajo dos horas de camino o sea unos 200 y algo kilómetros así que nada de sobra o sea que ya nos podemos ir me voy a parar la carga y luego os enseñaré un saludo chao bueno chicos ya estamos aquí en el hotel que tiene estos puntos de carga de tesla y bueno ahí veis el consumo que no se ha hecho que nos ha hecho perdón hemos estado cargando ya un ratito hemos estado en el evento y bueno aquí tenemos la carga hemos venido con unos 40 kilómetros de autonomía hemos llegado y aquí veis el trayecto 432 kilómetros y 18,6 litros perdón 18,6 kilovatios hora a los 100 y bueno a ver si podemos ver aquí en la pantalla eco ahí lo veis el 26 por ciento de batería hemos cargado ahora un rato hemos estado cargando como tenemos el cargador aquí de tesla gracias a tesla y pues nada por luego dormiremos esta noche y mañana saldremos para madrid cargados desde aquí desde el hotel cargaremos completo y seguiremos el camino vamos a seguir con el vídeo bueno volvemos vamos para madrid ya hemos cargado esta noche el coche mirar tenemos 431 kilómetros para para ir a madrid tenemos de autonomía 400 kilómetros vamos a resetear el parcial del consumo ahí tenéis el consumo que hemos tenido del viaje de venida y el viaje bueno el trayecto que hemos estado moviendo por aquí por badajoz 17,8 kilómetros vamos a resetear lo está reseteado y vamos a resetear aquí este parcial vale ahí lo tenemos y nada ya tenemos ahí 400 kilómetros de autonomía nos pararemos a mitad de camino a comer ahora mismo tenemos aquí es la una sobre las tres o así más o menos en un en talavera de la reina seguramente pararemos a comer aquí está mi compañero alberto produciendo bueno días y nada vamos vamos a seguir por el camino y nada bueno vamos a ya vamos siguiendo la grabación y os enseñamos cuando paremos a cargar o lo volvemos a enseñar bueno chicos ya estamos aquí en el cargador a ver la ubicación para que lo veáis donde estamos son las las 3 y 5 vamos a comer tenemos aquí un cargador de wenea vamos a comer mirar tenemos 111 kilómetros de autonomía aquí veis la batería y vamos seguramente cuando comamos estará cargado al 100% seguramente vamos a comer y luego seguimos grabando y seguimos el camino mirar 17,9 el consumo 246 kilómetros hemos hecho 17,9 a 120 100 120 como nos marcaba la vía el máximo de la vía 17,9 la verdad es que está muy muy bien el consumo que ha hecho mi compañero alberto bueno vamos a comer y vamos a poner a cargar el coche y seguimos luego bueno chicos estamos aquí en el cargador de wenea que os he dicho al final hemos conseguido ponerlo a cargar mirar tenemos el 32% de la batería y estamos cargando a 45 kilovatios y nos dice 46 minutos ahí he visto los datos no voy a encender no sé que se nos se nos pare la carga pero bueno para que lo miráis que está cargando a 46 kilovatios 45 kilovatios ya luego seguimos grabando bueno chicos ya hemos desconectado estamos aquí en el cargador de wenea hemos estado comiendo y mirar que ahora tenemos las las 16 24 horas ahí estamos 246 kilómetros y 339 kilómetros de autonomía tenemos y todavía nos quedan ciento y algo hemos estado una hora aproximadamente comiendo y bueno tenemos casi completo ahí lo podéis ver casi completo la carga así que nada así que nada tenemos de sobra para llegar a la casa y nada cuando lleguemos a casa os pongo a ver el tema de consumo mirar tenemos 17,9 nada seguimos con el trayecto bueno chicos ya estamos aquí en el garaje estamos en madrid tenemos autonomía 194 kilómetros hemos estado cuatro horas y 26 minutos y el tremendo consumo que ha hecho mi compañero alberto 16,5 kilovatios ahora los 100 aquí estamos hemos ido mucho trayecto a 100 120 y bueno la verdad es que el consumo ha sido muy muy bueno la experiencia de este viaje ya he visto los consumos las cargas y la verdad es que ha sido tremendo y súper recomendable o sea mirar tenemos 200 kilómetros aquí arriba a 194 y la verdad es que muy muy bien 16,5 kilovatios es tremendo el consumo la verdad es que tiene este coche para ser un SUV la verdad es que está muy muy bien bueno espero que os haya servido de ayuda suscribiros para ver los siguientes vídeos y nada un saludo y muchas gracias chao entonces nos vemos en la próxima ¡Gracias!